Bienvenidos a Frontera Geek. Tal como hace un tiempo hicimos con los Predators, el día de hoy acompañamos esta serie de videos sobre la controversial Alien 3 con un top 5 de las mejores figuras de aliens de NECA. ¿Qué figuras conseguir para iniciar una colección? Aquí les traemos nuestra selección personal. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias amigos. Existiendo actualmente una gran cantidad de figuras de la saga de Alien de la línea de coleccionables de NECA, aquellos que inician una colección, e incluso quienes ya tienen una avanzada, muchas veces se preguntan, ¿qué figuras son las que no deberían faltar en su propia colección? Veamos el número 5. El primer xenomorfo de nuestra selección es el Ultimate Alien Warrior. Compartiendo la base de diseño biomecánico del mítico Big Chap, este xenomorfo mantiene el misticismo de la criatura original pero con algunos rasgos distintos que lo hacen ver más monstruoso. Insectoide. Ya sea la entrega Ultimate o el que acompañó a Carter Burke en el pack de Hadley's Hope, el Alien Warrior es el primer infaltable en una colección de aliens. Gracias a la existencia de tres variantes, incluyendo la versión alternativa Ultimate de color marrón, el Warrior puede funcionar como la base de la colección gracias a su capacidad de formar ejércitos variados y a la vez uniformes. Esto, además de incluir accesorios que sin duda enriquecen nuestro escenario xenomórfico. Una adquisición recomendada definitivamente. Si bien los xenomorfos diseñados por Kenner son espectaculares figuras, la mayoría de ellos se alejaron del concepto y apariencia clásica de la criatura. Un escenario donde el Scorpion Ellen, en cambio, comparte y al mismo tiempo exacerba las características cualidades físicas del xenomorfo. Pese a ser una mezcla de piezas de diferentes aliens en su mayoría, el particular pintado del Scorpion lo diferencia lo suficiente de las otras criaturas como para considerarlo un añadido novedoso a la colección. Su excelente articulación, aún mejor que la del Alien Warrior, le permite adoptar diversas posturas que van desde una imponente posebípeda hasta una aterradora posición cuadrúpeda de acecho. Scorpion es una figura de mayor altura y corpulencia que el Alien Standard, convirtiéndose en uno de los especímenes más imponentes de la colonia xenomórfica. Una aparente evolución del Alien Guerrero concebida con un simple propósito, ser aún más letal. La serpiente, la presa perfecta. El xenomorfo guerrero de Alien vs Predator fue con el que inició la serie de cambios en los moldes de la línea, el primero con notables mejorías en articulación, previo a la existencia de la línea Ultimate. Siendo un molde nuevo y diferente a todos los aliens editados hasta el momento de su lanzamiento, este guerrero resalta dentro de la colmena xenomórfica. Si bien el diseño de los aliens en el crossover se alejó del concepto biomecánico de la saga original, este xenomorfo guerrero logra verse poderoso e intimidante gracias a su estructura física, más alta y corpulenta. Garras en lugar de dedos y una cola mucho más larga y poderosa que lo hacen ver mucho más ligado al combate, un digno adversario de los cazadores espaciales Yautha. Si bien la figura tiene algunas limitaciones de articulación, ninguna es lo suficientemente limitante como para considerar el no hacerla parte de una colección de aliens. Y sin descartar que eventualmente Neka pueda relanzarla en formato Ultimate, esa posibilidad no excluye el que ésta sea conseguida de darse la posibilidad. Después de todo, nunca son demasiados aliens en una colmena xenomórfica. Cabe señalar que esta figura tuvo una variante conocida como Grid Alien, el xenomorfo guerrero cuyo domo se encuentra segmentado debido a la batalla que sostuvo con el Yautha conocido como Celtic. Cualquiera sea su elección de acuerdo a su gusto, será igualmente un excelente añadido a su colección. El Corredor, la prueba viviente de la capacidad adaptativa del xenomorfo mediante el DNA Reflex. El xenomorfo conocido como Dog Alien en referencia al hospedero en el cual se gestó, es uno de los aliens más grotescos e intimidantes. Con un diseño mucho más orgánico que biomecánico, el Dog Alien se diferencia por completo de los otros xenomorfos. Una estructura digitígrada que lo hace apropiado para una postura cuadrúpeda y que le confiere gran velocidad, la misma por la cual es referido como Runner o Corredor. Figura que tal como las otras variantes xenomórficas de NECA es increíblemente detallada en todo aspecto de elaboración. Habiendo sido lanzado inicialmente como parte de series estándar, el Dog Alien existió como figura antes del lanzamiento Ultimate, pero fue este último el que además de incluir algunos accesorios, mejoró en pequeños aspectos de estructura y articulación, haciéndolo mucho más posable y representativo. Los primeros lanzamientos sin embargo siguen siendo excelentes figuras, teniendo tonalidades de color distintas son opciones adicionales para elección de los coleccionistas. Un merecido segundo puesto. Finalmente. El primero, aquel que lo inició todo. El Big Chap es el primer xenomorfo de la franquicia y como tal fue el único cuyo diseño fue enteramente trabajado por el gran HR Giger, el alien biomecánico, adaptado a partir de varios de los trabajos artísticos de su creador entre los que destaca Necronom 4. Siendo el xenomorfo con más similitudes físicas a las del ser humano, el Big Chap representa a la perfección aquello que hizo que Alien fuera tan impactante y aterradora, una espeluznante aberración de la forma humana. Como figura, el Ultimate Big Chap es un excelente producto, increíblemente detallada y espléndidamente trabajada y adaptada en relación a la criatura vista en la película. Habiendo sido hecha bajo el formato mejorado de la línea Ultimate, esta figura es definitivamente superior a anteriores versiones menos articuladas. Y todo eso, sumado a que la entrega se acompañó de accesorios únicos nunca antes incluidos en otras figuras. Siendo un personaje tan importante, el Ultimate Big Chap también está disponible en el relanzamiento del 40 aniversario del estreno de Alien, entrega que no incluía accesorios y viene cubierto en sangre, haciéndolo una variante de la primera figura. Y también en la edición Giger's Alien, donde el color aplicado se asemeja más al que Giger le imprimió en su diseño original. Muchas opciones para ser conseguido, porque es definitivamente infaltable. Si bien hasta ahí es nuestra selección de aliens, es decir, xenomorfos, esta línea de coleccionables también incluye a sus contrapartes humanas, y dentro de ellas, aunque hay varias y muy trabajadas figuras, hay una que resalta por su excelente calidad de representación y se hace merecedora de nuestra primera mención honrosa. Vázquez es una figura realmente espectacular, de las mejores piezas humanas que la marca NECA haya editado. Una adquisición obligatoria para aquellos que deciden ampliar su colección al cuerpo de marines coloniales y personajes humanos de la saga. Sin demeritar la calidad de su segunda versión con rifle de plasma, es su primer lanzamiento con el inconfundible e impresionante Smart Gun el que resalta y se convierte en la pieza más llamativa y vistosa de todas aquellas figuras de personajes humanos. No solo por las características de diseño del personaje, sino también por su calidad de adaptación al formato de figura en todos los aspectos. De lo mejor que NECA haya editado. Si bien el Power Loader no es un personaje como tal, sino más bien un accesorio, su adaptación como coleccionable es realmente impresionante. Pieza increíblemente detallada en esculpido y pintado, perfectamente articulable según lo visto en la película. Otra de aquellas piezas que cuando se da la oportunidad no se debe dejar pasar. Sabemos que muchos estarán preguntándose por qué en esta selección no se incluye a la imponente Reina Alien, y es que nuestro listado top solo obedece a figuras de características comparables. La Reina Alien evidentemente excede dichos parámetros. Es la joya de una colección en todo aspecto posible. Una figura imponente e impresionante, detallada a más no poder y espectacularmente bien adaptada. Es más que obvio que la mítica Reina Alien también es una de aquellas piezas que deben estar en una colección de Aliens. Sin embargo, dadas sus características como figura de lujo, no puede ser evaluada ni comparada con las demás de la línea. La Reina es única en su tipo, una categoría aparte, que sin duda, nadie se arrepentirá de conseguir. Hasta aquí llega nuestra selección de las mejores figuras de la saga de Aliens de NECA. Lista que se hizo en base a nuestro gusto y preferencia personal, pero así como nosotros, sabemos que ustedes también pueden tener preferencias o favoritos diferentes dentro de esta gran colección, y esperamos que nos compartan a sus favoritos en los comentarios. Los esperamos. Recuerden que todas y cada una de las figuras que vimos en este video tienen una reseña muy detallada en el canal. Videos en los que podrán apreciar sus aspectos a profundidad. Así también, hicimos un top 5 de depredadores NECA, y el video se encuentra también disponible en el canal. Top que actualizaremos más adelante con los nuevos lanzamientos que la empresa ha hecho. Esperamos que este video les haya gustado. Déjenos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita, y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon, y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima. ¡Gracias!